La Municipalidad de Coyhaique realizó el lanzamiento del programa de verano 2018 en la sede de la Junta de Vecinos del Mirador, en el sector alto de la ciudad, donde se está presentando una exhibición liderada por el artista regional Ramiro Bamonde, junto a otros representantes de la zona. En la ocasión se anunció la nueva versión de la Expo Patagonia, que contará con la presencia de la legendaria banda nacional Los Jaivas, el sonido tropical de Américo y el destacado show de 31 Minutos, especial para toda la familia. Además, se destacó la Semana del Pionero, los distintos talleres deportivos de la Corporación de Deportes y las distintas actividades para toda la familia. Nosotros siempre buscamos en el ámbito de la familia y comunitario, y entendemos que las actividades deportivas y culturales son actividades que convocan a las personas, a las familias, en ese sentido. Cuando hacemos actividades culturales, donde las llevamos, como en este caso, a las poblaciones, no solamente vienen las personas adultas a mirar la exposición, viene la familia completa, se juntan los vecinos, conversan. Esa es la tónica y ese es el sello que queremos seguir profundizando, entendiendo que vivimos en una sociedad integradora. Tenemos actividades deportivas en casi todos los barrios, tenemos nueve talleres deportivos de futsal en las canchas sintéticas de los barrios. Tienen que llegar e informarse a través de la Corporación de Deportes, a través de la Municipalidad de Coyhaique, y van a ser informados oportunamente y solo llegar, no hay inscripción, solo tienen que ir y llegar con los niños. El municipio señaló que la realización de este lanzamiento y de la exposición artística en una sede vecinal del sector alto, es una señal de que se quieren ocupar estos espacios para toda la comunidad, dándole distintos enfoques. Porque queremos llevar las actividades culturales a las poblaciones, y esto es una forma de hacerlo. La exposición que hoy día se hace de Ramiro, la exposición que se hace de los niños que participaron en el concurso, y de otros expositores, intenta que la gente que vive en estos sectores altos, no la sigamos obligando a bajar o al centro cultural o a otras dependencias en el centro, sino que tengan la posibilidad de venir y disfrutar de estas obras que hoy día se están presentando acá en esta sede. Creo que este es un tremendo primer paso que se da a lo mejor para precisamente utilizar las sedes comunitarias para eso, para entregar cultura. Yo quiero agradecer al municipio también por el apoyo para poder estar acá, creo que es súper importante, estuve hablando recién con Alicia también, queremos repetir esto después, este es un primer paso. La idea es que la gente venga, yo voy a estar acá también hoy día y mañana, para poder conversar con las personas, y que vengan, que no tengan problemas. Este es su espacio, nosotros aquí vinimos a mostrar, pero ellos son los dueños de casa, así que espero que venga mucha gente a poder visitar esta muestra. La parrilla de actividades se puede encontrar en las redes sociales del municipio y en la página web www.coyaique.cl